¡Suscríbete al canal! Para todos aquellos que creíamos, pensábamos que en algún momento Santiago Nieto podría o pudo haber llegado a ser presidente de México o, bueno, presidencial de haber participado por la contienda, bueno, pues parecía ser un hombre correcto y honesto. Pues bueno, mi querida familia, el día de hoy les traigo una noticia que para nada es agradable, pero es la realidad. Y es que el día de hoy se descara a Santiago Nieto. Ahora sí, se encuera ante la política. La política demuestra, bueno, que había algo detrás de todo esto. Había acciones turbias y que, bueno, puedo más una señora con ideas neoliberales, con ideas conservadoras, que este apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le brindó desde un inicio, lo apoyó cuando nadie creía en él, lo rescató. Pues el día de hoy lo estamos viendo aquí en pantalla, mi querida familia. Hoy Santiago Nieto se descara. Ahora sí que se entrega, se encuera, ¿sí? Y lo vimos en un evento de Samuel García con la matraca apoyándolo. No solamente eso, ya de naranja, o sea, ya vestido de naranja. Y esto tiene mucho sentido con los desvíos que se dieron a conocer hace unos días por parte de Arturo Herrera hacia justamente Nuevo León y Jalisco, donde estaban las autoridades, principalmente él, que era la autoridad máxima para revisar los temas de lavado de dinero en las elecciones. Y este dinerito de más que le mandaron justamente a los estados de MC y que nadie, pero absolutamente nadie se dio cuenta. Pues hoy comenzamos a entender muchas cosas. La esposa de Santiago Nieto es íntima de la güera que estamos viendo aquí, que ya también señalamos que no le bastó con administrar el DIF. Ya pidió que le hicieran una institución solo para ella porque no hay dinero que alcance para la bolsa Gucci, ¿no? Definitivamente. Pues bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy, mi querida familia. Así que si ya estás listo, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que esta noticia que recibimos es verdaderamente devastadora. Y yo quisiera arrancar, todo esto sale o se da a conocer desde el Instagram de Mariana Rodríguez y Samuel García. Pero vamos arrancando con esta información que estamos viendo. Pues bueno, obviamente que el Reforma, feliz y fascinado con esta nota que estamos viendo aquí en pantalla. Y que todos ustedes lo podrán observar. Ahora sí, de verdad, de verdad me siento como si me hubieran puesto el cuerno, hagan de cuenta. Que van y me dicen, Juncal, pues ya no podemos andar porque, no sé, me tengo que ir a vivir al extranjero, ¿no? Y luego te lo encuentras con otra. O sea, ¿cómo es posible? Así me siento decepcionada, humillada, cuántas veces no apoyamos a Santiago Nieto, de veras. Y ahora se va, o sea, así, se va. Ahora sí que con la más fácil, ¿no? En este sentido, que es MC. Que digo, caray, yo luchando contra Enrique Alfaro, esta mafia, creí en Santiago Nieto. De verdad, le creí que era sincero, confié en él. Y me falló, ya me escucho como, este, la rosa de Guadalupe en un capítulo de infidelidades. Pero la verdad es que es cierto, o sea, vean esto que estamos viendo aquí en pantalla, mi querida familia. Obsérvenlo en este momento. Yo de verdad que no, que, o sea, no entiendo, no entiendo. Veanlo, qué fácil, qué fácil se olvidó de la lucha. Qué fácil se olvidó del presidente López Obrador cuando lo andaba persiguiendo Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Qué fácil se le olvidó como nosotros le echábamos porras y lo apoyábamos. No, de verdad, hoy estoy muy, muy dolida. Pues aquí está ya, pero matraquero con ganas, ¿eh? Aquí lo estamos viendo, la corbata naranja de MC, el moño naranja de MC. O sea, este señor ya es MC. Definitivamente es MC y vamos a leer la nota aquí a continuación para que vean que yo no los ando engañando. Santiago Nieto Castillo reaparece en un evento de Samuel García. Ya es, ya trabaja para Samuel García y la mafia de Enrique Alfaro. Qué fácil se les olvidó. Pero permitieron que operaran en contra de Morena en tiempos de campaña. Con razón tenían tanta lana, con razón despilfarraban a manos llenas y las autoridades no decían absolutamente nada. Y es que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto reapareció este jueves en un acto público al asistir a un evento del gobernador Samuel García. Y uno podría decir, ay, pues es que mi esposa me llevó porque es muy amiga de la Mariana, de la güera esa. Pero no te pones, no te pones el moño, no te pones la corbata que te dio Samuel García. O sea, la verdad, la verdad. O sea, ¿dónde queda la dignidad de uno? No te pones la corbata, ¿no? Es porque ya anda, o sea, ya andaba ahí. No es como cuando una persona corta y al día siguiente anda con otra, es porque ya andaba. O sea, ya andaba en esas, ya andaba en las andadas y aquí lo estamos demostrando. Nieto existió acompañado de su esposa, la consejera electoral del INE. O sea, todavía los del INE con la matraca, con MC, más claro ni el agua. Bien lo dijo Macedonio. Bien lo señaló que esta señora había actuado en contra de Morena. Y hoy entendemos tantas cosas, ustedes que eso no es ilegal, es un conflicto de intereses que el INE se ande paseando en eventos de MC. Digo, caray, ¿cómo es posible? No que muy neutrales, no que ellos son independientes, autónomos y que no sé qué. Bueno, pues si muy independientes, ¿para qué andan ahí apoyando eventos de MC? Sí, eso es ilegal, eso es inconstitucional y eso le debería de costar inclusive a la esposa Carla su puesto como consejera del INE. ¿Cómo de que no? Claro que su puesto como consejera electoral del INE. Pues bueno, seguimos con la información, mi querida familia, lo estamos viendo aquí en pantalla. Y es que el exfuncionario dejó su cargo a inicios de noviembre tras desatarse un escándalo tras la celebración de su boda. El presidente ya sabía que Santiago Nieto andaba en malos pasos. Nieto y la esposa acudieron a la conmemoración del día contra la violencia de género organizada por la administración de Samuel García en el auditorio del museo. Ahora vamos a ver aquí, vamos a mostrarles aquí en el Instagram de la güera esta que también no tiene llenadera y que ya tiene su institución, que ya demostramos que fue gracias a un dinero que le mandó Arturo Herrera. Vamos a ver aquí, ella lucra con el tema del DIF, como logró la Gaviote y todos esos. Este es el evento, lo estamos viendo aquí en pantalla, vamos a escuchar. Y vengo a decirte que no estás sola. Bueno, esto no, aquí empieza el evento. Pero que hemos sido blanco de desacreditaciones, subestimaciones o cosificación. Al decir esto, no pretendo minimizar las leyes, las acciones y los esfuerzos realizados para prevenir y erradicar este problema real de las mujeres es apostar por el bienestar de una mujer. No sé, no sé si lograron ver a la esposa de Santiago Nieto, aquí se observa, vamos a ponerle pausa. Aquí se observa perfecto, vamos a darle un poquito más de zoom a esta imagen, a ver si se puede... Bueno, no nos permite hacerle zoom, como que se hace zoom los nombres, pero no, en realidad no se hace zoom la imagen. Pero aquí está, esta señora que se ve aquí, ojalá que sí la puedan ver en pantalla, sí, creo que sí es visible. Pues aquí está, no, no, yo me siento, bueno, como si me hubieran puesto el cuerno, me hubieran engañado, me hubieran sido infiel. Qué feo se, qué feo se ha de sentir de veras, ¿verdad de Dios? Pero bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Yo me siento engañada por Santiago Nieto. Ahí está la esposa, la consejera del INE, de manita sudada con la güera esta, que ya lo dijimos en el video de ayer, se está robando dinero de esta institución, Amar Nuevo León, donde según ellos no hay presupuesto, pero ah, cómo hay gente trabajando y cómo hay recursos a diestra y siniestra. Pues ahí está mi querida familia, la esposa de Santiago Nieto, o sea, invitada de honor, ¿eh? O ahí para que se den un quemón nada más, invitada de honor al evento de Mariana, de Marianis, aquí la estamos viendo en pantalla, que qué dolor, qué dolor. Venidas para prevenir y erradicar este tipo de violencia, lo cierto es que sigue siendo un problema constante, que padecemos muchas mujeres, sobre todo aquellas que hemos tenido... Que bueno, qué cara tiene, digo, ahorita tocando el tema de la güera esta, qué congruencia andar hablando de la violencia de género cuando el marido no la deja ni usar, este, chiqui short, ¿no? O sea, que no la deja enseñar la rodilla, ¿no? Entonces, digo, de entrada, ¿no? Si el marido es de los más, este, el marido es de los más, este, contra el género. Pero bueno, aquí quiero que observen, vamos a poner aquí, le vamos a dar un poquito de zoom. Aquí estaba Santiago Nieto, en primera fila, aquí, aquí donde lo están observando, yo sé que se ve un poco alejado, pero Santiago Nieto es este que les estoy enseñando en este momento, que es justamente la foto que pone el Reforma, aquí lo estamos viendo, y que además de todo esto, bueno, pues trae la corbata. ¡Ay! ¡Que me vieron! Y yo no quería que me viera, pues no, eso es falso. Obviamente Santiago Nieto iba con toda la intención de que lo viera. ¡Gracias!